Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos siguen y han permanecido atentos a este debate hasta este momento. Quienes lo hacen por Internet, por Facebook, por YouTube y también a través de los canales de cable que retoman esta señal, con los cuales estamos muy agradecidos siempre. TV Guanajuato, TV Independencia, algunas otras televisoras que se han unido en los últimos días, gracias a un esfuerzo de coordinación y de organización de Jorge Rodríguez Medrano desde TV Guanajuato. Vamos a cerrar esta mesa. Le recuerdo que tendremos otra el día de mañana con otros protagonistas. Estará aquí Beatriz Manrique del Partido Verde, va a estar Mayra Enríquez del Partido Acción Nacional y José Luis Romero Hicks, que es el presidente de la Fundación Colosio vinculada al PRI. Esto será el día de mañana, ya con más reposo, también quizás entrándole ya más al discurso analíticamente. Ahorita es muy de bote pronto, desde luego esto no desmerece la profundidad de las reflexiones que aquí hemos escuchado. El tema de la política, este Márquez de cinco años en el gobierno, muy distinto al que inició, más empoderado, más dueño de un discurso, bueno, con la retórica que a él le gusta, que yo me imagino que se formó en sus años de seminarista y que es muy persuasiva y muy intentando conectar con la gente en lo anímico. ¿Cómo están viendo a este Miguel Márquez? ¿Cómo cierra su sexenio? Ya en el balance general, bueno, su gobernador, como Antares dijo, está trabajando por imponer a un sucesor y hasta donde se ve parece que lo está logrando. ¿Cómo analizan esto? ¿Quién quiere empezar con este toro? Antares. Bueno, yo lo veo, obviamente, hoy fue el día del gobernador, se arropó de todos sus leales, incluso de otras figuras fuera del Estado, de Acción Nacional. No, pero trae una gran alianza con el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ah, bueno, también. El asunto es que, bueno, era en donde le podían aplaudir, me llaman la atención, digo, todo su asunto de comunicación, de mercadotecnia en la que, pues, se lucen los panistas normalmente en este discurso que, para mi gusto, suena falso, el estar conectando, que además constantemente él hace alusión a Chaparrita, a la esposa y la ternura del niño que quería ir a su informe, pero su responsabilidad es la escuela, y cuando él era seminarista y construir comunidad, es decir, utiliza una retórica muy de tratar de conectar con la ciudadanía, pero desde mi punto de vista suena falso. Hace una comunicación muy triunfalista, es sumamente triunfalista, sus grandes logros, por supuesto, echa por delante su emblema, que es el desarrollo económico del Estado, pero, por otro lado, deja mucho que desear y se le ve nervioso, es decir, en su comunicación a la hora de los temas de desarrollo social y de seguridad pública, sobre todo el de seguridad pública, que es de sus áreas más endebles. Entonces, yo efectivamente veo a un Márquez que, pues, a pesar de que ha tenido sus aspiraciones para contender por la presidencia de la República, pues, se ha quedado por su propio desempeño fuera de esa contienda desde mi punto de vista, ahí se podía ver la presencia de varios de los que andan todavía en esa carrera. Sin embargo, efectivamente anda tratando de sentar las bases para dejar a su delfín a cargo de la gobernatura del Estado. Vamos a ver, o sea, porque también, si bien ha cuidado mucho a Diego Sinué, pues, también la situación de la política social en el Estado lo deja bastante débil porque sigue en esta situación clientelar. Entonces, yo veo a un Márquez, pues, más que nada triunfalista. O sea, él tiene una retórica en ese sentido y que además, pues, obviamente está arropado, como ya, bueno, hizo su reunión de ensayo previamente con su partido, y era para que lo apoyaran y que le aplaudieran y los videítos a modo con la gente y el Márquez y cumple, es decir, una serie de cuestiones que para mi gusto denotan la debilidad en el discurso, ¿no? Es decir, bueno, en los hechos, es decir, el discurso tan enfático en Márquez y cumple, Márquez y cumple, Márquez y cumple, denota la debilidad en el que lo que estamos viendo en los resultados del Estado, pues, no realmente cumple. Yo creo que el principal informe o el principal diagnóstico que se tiene que hacer de los resultados de gobierno tiene que ser en lo social y cómo vemos el Estado de los guanajuatenses, ¿no? Es decir, cómo estamos viendo el Estado en todos los ámbitos que hemos estado comentando aquí y yo creo que los resultados no corresponden con su discurso grandilocuente. Saúl, déjame cerrar, que Juan Miguel cierre para no cerrar tan radicales, ¿no? Es un hombre más moderado. Bien, mira, pues, yo diría dos cosas. Uno, efectivamente coincido contigo en el tema de un Miguel Márquez muy empoderado, un Miguel Márquez que es uno de los gobernadores mejor evaluados en el país. Eso también es un hecho, es una medición de percepción que está ahí. Y que, sin duda alguna, Miguel Márquez es un gobernador que comunica muy bien, a mi juicio, ¿no? Es decir, conecta con la gente, se pone a sí mismo, como dice Antares, como un seminarista, como un migrante ahora ante el tema de Trump. Y, finalmente, es un gobernador que cae bien, que tú y yo lo conocemos, Arnoldo. Es un tipo, creo, hasta bien intencionado en lo personal, pero que, en términos de resultados de gobierno, está enfrentando muchos retos. Hay que recordar que, para que termine el sexenio, pues, quedan aproximadamente 70 semanas, o 75 semanas efectivas de trabajo. ¿Qué va a hacer el gobernador? Muchos esperábamos en este informe del gobierno una ruta crítica para enfrentar un escenario tan complejo. Tú iniciabas esta mesa diciendo que no habías escuchado una sola reflexión respecto de un plan de emergencia para el Estado, siendo un Estado de altísima migración, el segundo más importante del país, junto con Michoacán, y abajito de estos dos estados zacatecas. Pero tenemos un gobernador que no presentó un plan de cierre. Al revés, prácticamente nos está diciendo que su gobierno, pues, casi, casi se va a proyectar a la eternidad, porque dice, aquí no termina, y para los que piensan que ya va a terminar, no, esto va a seguir y seguir. Bueno, es un discurso de un gobernador que parece que no se quiere ir y que no entiende, insisto, que le quedan 75, 80 semanas de trabajo efectivo. Entonces, esta parte yo la ponderaría mucho, en el sentido de un gobernador, insisto, bien evaluado por la ciudadanía, pero con enormes retos, yo creo que incluso más al interior de su partido que hacia afuera. A final de cuentas, me parece que el contexto nacional es un contexto que le va a beneficiar al gobernador y a su partido en el 2018, porque ante el río revuelto, el crecimiento de Morena exponencial que está teniendo a nivel nacional, la debacle de un PRI que no atina a tomar decisiones adecuadas, de un PRD que se está resquebrajando, de una serie de partidos que cada vez son más chiquitos, y de un partido de acción nacional que a nivel nacional, pues también está atrapado en sus propias contradicciones. Entonces, creo que todo esto le acomoda al gobernador en un escenario bastante, digamos, cómodo en términos de lo que va a ser la elección del 2018, y que el gran reto que va a tener que procesar es al interior de su partido, donde no las tiene todas consigo, donde la estructura no necesariamente la controla, y donde no necesariamente va a poder imponer candidato al gobierno del Estado, pero también en los principales municipios de la entidad. Creo que ahí es donde viene el gran reto para Miguel Márquez en términos políticos, y sin duda alguna en la parte que nos queda de ver a la ciudadanía en términos de democratización de las instituciones. A mí una de las cosas que me llamó más la atención como ausencias del informe es precisamente la falta total de un proyecto de democratización de las instituciones, de un proyecto de reformas jurídicas que llevaran a una participación ciudadana, un fomento de participación social mucho más amplio, y que definitivamente las ausencias también hablan de lo que es la vocación y el compromiso de un gobierno. No hay tal compromiso, no hay una visión democratizadora de Guanajuato, y pues parece ser que así vamos a cerrar el sexenio. Saúl, muchas gracias. Juan Miguel, toda la cancha. Coincido mucho con lo que acaba de expresar Saúl. No solo es cierto que es el gobernador en distintas encuestas, tanto domiciliarias como telefónicas y por Facebook, el mejor gobernador evaluado de todo el país, lo cual no quiere decir que comandarán los demás para que este sea el gobernador mejor evaluado, con calificaciones de 6.57% y la mayor parte de los gobiernos de los estados están reprobados. Coincido también con Saúl en que el estilo personal de Márquez, su formación de seminarista, le facilita, me parece, no al 100% de los públicos, pero una buena parte de la opinión pública, ser una persona que comunica, una persona que se ve empática. Pero también coincido con Saúl en que los retos del gobernador hacia dentro de su partido, el PAN, como gobernante de todos los guanajuatenses, pueden traer algunas dificultades, algunos riesgos o algunas amenazas. También sé que en la reunión que convocó el fin de semana pasado no invitaron a todos los panistas, no invitaron a la gente, no invitaron, por ejemplo, al titular del Instituto de la Juventud guanajuatense, de Jorge Romero, porque no está afiliado o no pertenece a la misma perspectiva futurista que tiene el gobernador. Y como él a varios diputados, sé que hubo una exclusión de algunos panistas que no están en esas lealtades. Entonces, coincido, por lo tanto, que uno de los riesgos que tiene Márquez es poder saber resolver la sucesión dentro de su partido y me preocupa que se está privilegiando o manteniendo este método de designación por Ricardo Anaya de las candidaturas, lo cual va en detrimento de la esencia democrática del PAN, donde por lo general y en el pasado, pues eran elecciones de los miembros activos y ahora parece que todos los partidos, ya también el PAN, pues son designaciones o del presidente nacional o del candidato presidencial, pero poca consulta, poca votación o visión democrática interna hay de los partidos para las designaciones del futuro. Creo, por otro lado, que el reto de Márquez hacia afuera, hacia estas próximas 70 y tantas semanas que le quedan, efectivamente es tener una visión clara de futuro de lo que se puede hacer de aquí a septiembre del 2018 que va a entregar la estafeta. Sí nos lo debe, sí debe ocuparse en generar, y evidentemente esta generación de escenarios, esta previsión de hacia dónde va Guanajuato en esta época de turbulencias, de tormentas internacionales, donde habrá, por supuesto, impactos para Guanajuato y para todo el país, necesitamos que toda la clase política del país, desde el poder o fuera del poder, tenga capacidades de visualizar cómo vamos a sortear los retos y las amenazas que tenemos en el futuro y creo que este es otro tema donde hoy Miguel Márquez no fue explícito, no tuvo una referencia explícita y donde requerimos que lo pueda hacer para que podamos orientar al conjunto de la sociedad en las amenazas y en generar las respuestas solidarias, las respuestas de inclusión que tenemos que generar desde el espacio de Guanajuato. Yo ya no quería decir mucho para que cerraras tú, pero nada más preciso esto, también creo que hizo falta un mensaje político de cara a la elección de 2018 en los prolegómenos, Márquez no le dijo nada a su partido, no obstante no ser él ya aspirante, pareciera ser que no está contemplado, él mismo no lo está contemplando, no deja de ser un activo del PAN y creo que hubiera sido importante mandar un mensaje de los estos muy formales, de que el PAN presentará una buena opción, etc., algo dirigido a Ricardo Anaya, creo que hizo falta un feeling político al final que le diera presencia, pues que acompañara todo el contexto triunfalista con el cual rodeó al informe de gobierno, no sé qué piensas. Pues sí, pero yo creo que también eso, nada más eso faltaba, es decir, como más allá de todo su actuar, es decir, su actuar reciente de maneja el Congreso, maneja derechos humanos, maneja el Estado, las alcaldías, es decir, ya nada más eso faltaba. Porque es un foro nacional, digo, quizás ahí, y como están viendo las cosas sus asesores, pues creo que era lógico pensar algo así, creo que ahí se les durmió el gallo o de a tiro no quieren meterse entre las patas de los caballos. Pues bueno, además también traía, ahí estaba Moreno Valle, estaba Anaya, yo creo que eso también es un mensaje, es decir, quienes estaban sentados en primera fila, ¿verdad? Moreno Valle ya sin ser gobernador. Sí, ya no tenía calidad para esa ubicación. No invito a Margarita Sabana. No, por ejemplo. Bueno, pues aquí lo dejamos. Saúl, muchas gracias por darnos este tiempo allá desde la Ciudad de México. Miguel y Antares. Muchas gracias a Antares Vázquez también y a Juan Miguel Alcántara Soria. Yo espero que esto le dé más contexto para revisar, por supuesto, el texto estará ahí disponible y la información al respecto para que ustedes normen criterio con respecto a lo que significa esto como un retrato de Guanajuato en este momento, visto desde una óptica que es la del gobierno del Estado, que es importante. Yo voy a hacer una brevísima pausa para regresar y solamente actualizar la información con respecto a lo que ya se confirma como un secuestro del nuevo manager de los Bravos de León, el beisbolista Francisco Estrada. Gracias. Gracias.